A prácticamente 100 días de que termine su periodo como presidente de la República, Felipe Calderón, los saltillenses hicieron un recuento de lo que para ellos han sido los más destacables aciertos y sus más graves errores. A mí se me hace bien porque estaba echando afuera, como quiera, hasta combatiendo, no sé, ¿qué dicen lo contrario y todo? No, creo, porque sí lo está haciendo. No, pues, no sé, que hubo muchos muertitos, ¿no? ¿El error? Sí. ¿Y como acierto? Como acierto, pues, que ayudó a mucha gente de la tercera edad, muchos de los viejitos. Su más grande acierto fue enfrentar a la delincuencia en todo su esplendor y la ventaja es que hay resultados. ¿Y el error? Pues el error es el mismo, que a raíz de eso, pues, fueron muchas muertes y tuvo sus consecuencias. La lucha contra el narcotráfico no ha tenido muchos resultados, solo muertos, ¿verdad? Pues ninguno. Un error, los gasolinazos completamente, ¿verdad? Salgo bien a lo mejor lo que hizo, pues, contra lo del crimen, pero, pues, eso es de no terminar jamás. Muy bueno, la lucha contra el narco, que nos está atacando de frente. A nivel de lo que es seguridad en esta parte, sería lo que es la lucha contra el narcotráfico. Con imágenes de Antonio Vega, Informo para RCG, Diana Martínez.